Super Sings, conoce a los superhéroes y supervillanos de Kaboom City Encuentra a los rivales y arma tu colección Diviértate en los supercoches Juega y escóndete en las guaridas secretas ¿Descubrirás el misterioso enigma? Son más de 80 Super Sings para coleccionar Super Sings Super Sings, nueva comisaría de policía, trampa, salidas secretas y mucho más ¿Podrá escapar Chocchenk de la comisaría? Vive las aventuras de Super Sings Solo de Bandai ¡Suscríbete al canal!